Hola, buenas, estamos con Rafael Fando, director del Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes, participado por Ferrovial. Ferrovial es una de las grandes compañías multinacionales de las constructoras. ¿Cuál es el modelo de negocio de la compañía? Bien, Jorge, gracias. Ferrovial, aparte de construcción, que fue el negocio donde empezó a trabajar hace ya más de 60 años, es una multinacional del mundo de las infraestructuras, el desarrollo de infraestructuras. El negocio de Ferrovial, básicamente, es el concepto, desarrollo y explotación de infraestructuras en sentido amplio, desde autopistas, aeropuertos, incluso, y también ciudades inteligentes. Tiene cuatro divisiones, la división de construcción, que es la clásica, la división de autopistas, de aeropuertos y de servicios urbanos. Ferrovial tiene ya, en este momento, 76.000 empleados, está en 16 países, países tan importantes como, aparte de España, obviamente, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, y ahora estamos empezando en Colombia y Australia, entre otros. El negocio, básicamente, lo que pretende es la promoción y gestión de infraestructuras, pensando en el desarrollo de la sociedad, en el bien común y, sobre todo, con una gran importancia en el tema de sostenibilidad. ¿Cuáles son los retos que afronta la compañía para el futuro en relación a la incorporación de las nuevas tecnologías en proyectos de innovación? La compañía, pues, tiene bastante claro que la innovación es tremendamente importante, o sea, intentamos estar en la punta de innovación y para eso se lleva un modelo de innovación abierta, en el cual pretendemos trabajar en un entorno, en un ecosistema, en el cual estén también universidades, centros de innovación, entidades privadas y públicas, y también, evidentemente, startups. Para eso, hemos creado un departamento de innovación que está asignado también al departamento de sistemas, pero cada vez con más personalidad propia, y somos muy activos, participamos en proyectos europeos de Sistema Programa Marco, hemos presentado bastantes ofertas a proyectos de Agente 2020 y también estamos intentando, pues, siempre, pues, buscar subvenciones nacionales del CEDET, etcétera. Somos muy activos, intentamos incluso agruparnos con la competencia para desarrollar nuevos procesos de construcción, procesos de gestión de infraestructuras y para eso, incluso, dentro de la propia compañía, creamos concursos anuales en los cuales los empleados generan ideas que se desarrollan en nuevos proyectos. Rafael, ¿puedes citar algunos de estos ejemplos de proyectos de innovación que estáis llevando a cabo? Desde luego. Por ejemplo, en el mundo de las autopistas, recientemente hemos implantado en Estados Unidos lo que se llama el Manage Lanes, que son unas calzadas en las cuales se les cobra un peaje variable en función de la congestión. Es decir, cuando hay mucho más tráfico, entonces el peaje es un poco más caro para conseguir que haya una velocidad mínima en estas calzadas especiales. Y cuando la congestión baja, se les cobra menos para fomentar su uso. Eso es una novedad en la cual el ferroviario es pionero en el mundo y lo estamos montando en ciudades como Dallas o Charlotte en Carolina del Norte. Luego también estamos desarrollando medios de pago innovadores, como puede ser el uso de teléfonos móviles, como exclusivamente para pagar el peaje sin detenerse. O sea, con tu móvil entras en la autopista, se identifica y pagas el peaje sin tener que parar. Luego además, en el mundo de las carreteras, también estamos muy interesados en el desarrollo del vehículo autónomo. Cuál es la repercusión que tendrá el vehículo autónomo dentro de unos 7, 10 o 15 años en las autopistas, en las cuales tenemos que crear un servicio probablemente de control del tráfico mucho más sofisticado y mucho más importante que el que hay ahora. Luego en otros campos de innovación, por ejemplo en las ciudades, Ferrovial Servicios está desarrollando laboratorios urbanos, como el que veremos más adelante en Guadalajara y en ciudades también como Madrid, como Birmingham, en Reino Unido. Luego también en el mundo de la depuración de agua, estamos en los negocios de Cadagua, que es una compañía del grupo, estamos innovando en filtros de desalación. Luego en aeropuertos, por ejemplo, hemos instalado en el aeropuerto de Heathrow, del cual Ferrovial participa en un 33% de sus acciones, de una zona en donde el paso de los usuarios del aeropuerto genera electricidad, mediante un sistema de captación de energía por el peso del usuario. También sistemas modernos de gestión del aeropuerto, por ejemplo, mediante uso de teléfonos móviles y terminales móviles, para tener un control absoluto. Mejorar la información al usuario, hacerla mucho más fácil, de forma que el usuario en el aeropuerto esté menos estresado, que tenga mucha más tranquilidad a la hora de embarcar. Y luego finalmente, en construcción, que es el negocio primitivo de la compañía, estamos mejorando, por ejemplo, la seguridad en construcción en túneles, mediante unos sistemas que permiten saber si existen casas peligrosas en un túnel y evacuar a los operarios enseguida. También un sistema en el cual las máquinas que están en la obra adviertan a las personas que están allí, mediante unas alarmas que vienen a su teléfono móvil para evitar cualquier tipo de accidente. Y bueno, también en procedimientos de construcción, utilización del BIM, que es el Building Information Management, que es un sistema completamente novedoso de gestión de proyectos. Y así muchas más cosas. Muy bien, Rafael, pues muchas gracias por atendernos para esta entrevista y suerte con los proyectos. Buenas, estamos con Pablo Hayam, gerente técnico de CI3. ¿Qué es CI3 y para qué se hizo? Bueno, pues CI3 es el Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes, que es una fundación de interés general sin ánimo de lucro, creada para desarrollar proyectos de innovación en infraestructuras. Se creó gracias a la iniciativa de tres patronos fundadores, que es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Universidad de Alcalá y la empresa ferrovial. La constitución fue en el 2010 y se creó con una misión, que era el fomento, la promoción y el desarrollo de tecnologías TIC relacionadas con las infraestructuras. Luego, crear un entorno específico para el desarrollo de proyectos de infraestructuras inteligentes, ecológicamente eficientes y de uso social, tanto en entornos urbanos como interurbanos. Y luego, por último, impulsar la relación entre las universidades y las empresas, entre el mundo académico y el mundo empresarial. Entre las actividades que tienen lugar en el CI3, destaca el Living Lab de Guadalajara. ¿En qué consiste y cuáles son los proyectos que desarrolláis allí? Bueno, pues el Living Lab de Guadalajara fue un convenio que firmamos con el Ayuntamiento de Guadalajara, por el que nos cedían un espacio urbano para desplegar prototipos de proyectos de innovación. De esta forma, se conseguía que hubiera una interacción entre el ciudadano y estos proyectos inteligentes, con lo cual, bueno, pues se probaba en un entorno real. Entonces, gracias a este convenio, hemos desarrollado cinco proyectos en el Living Lab. El primero es el Living Lab Guadalajara, que es el desarrollo de unas papeleras inteligentes para la recogida de residuos caninos. ¿En qué consiste? Bueno, pues mediante la tarjeta ciudadana que hay en Guadalajara, se abre la papelera por tecnología RFID y de esta forma se identifica al usuario y accede a, bueno, pues a premios, por ejemplo, en este caso, en este proyecto era descuentos en clínicas veterinarias. De esta forma, pues mejoramos la salubridad de la ciudad. El segundo proyecto que hemos desarrollado es el Living Lab Smart Cross, que es un paso de peatones que mediante tecnología de visión artificial monitorizamos las dos zonas de espera y la zona de paso del paso de peatones mediante un solo grupo de cámaras estereoscópicas. Entonces, de esta forma, cuando un peatón se acerca a la zona de espera, el sistema emite una señal luminosa al vehículo avisando de que hay un peatón cruzando y de esta forma, pues se reducen los accidentes en los pasos de peatones. El tercer proyecto es el Living Lab Smart Park, que es también mediante tecnología de visión artificial identificamos las plazas libres y ocupadas que hay en aparcamientos en superficie. Entonces, solo cuatro cámaras desplegadas en un parking de 135 plazas están identificando en tiempo real cuáles están libres y ocupadas y se da esta información a través de una página web y un panel electrónico que tenemos desplegado ahí mismo en el aparcamiento. El cuarto proyecto es el Living Lab Smart, que es una monitorización de parámetros medioambientales. Monitorizamos exactamente el CO, el ozono, el SO2, el NO2 y las partículas en suspensión. De esta forma, la filosofía es que sean sensores de bajo coste para que se desplieguen de forma masiva en una ciudad. Estos datos son recogidos por los sensores y son comunicados mediante motas inalámbricas hasta un nodo central que está ya conectado a una web y entonces el ciudadano puede consultar estos parámetros. Además, también en el panel electrónico que tenemos desplegado en el Living Lab, pues también se puede consultar un poco las tendencias de estos parámetros. Y por último, el Living Lab to Ciudad, que es un proyecto que crea un nuevo canal de comunicación entre el ayuntamiento, las empresas de servicios urbanos y el ciudadano. El canal se crea a través de códigos QR desplegados por toda la ciudad. En este caso están desplegados en las luminarias, entonces al escanear un código QR accedes a información específica de esa luminaria, pues su eficiencia energética, cuánto ha ahorrado el ayuntamiento por haber cambiado las luminarias a la nueva tecnología LED, etc. Y entonces, una vez que ya entras en esta información, luego ya accedes a navegar en una web con el resto de la información del ayuntamiento. O sea, ya tienes información del resto de servicios urbanos, además de, bueno, pues información turística, información de monumentos, puedes comunicar incidencias, puedes realizar sugerencias, incluso puedes, a través de un tablón de anuncios, pues publicar tus propios anuncios. O sea, que es un canal de comunicación activo y, bueno, pues muy versátil para cualquier información que quieras darle al ciudadano. Muchas gracias, Pablo, por recibirnos. Muchas gracias a ti.